Hola, hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cuáles son los productos básicos para hacer un diseño de cejas. Bienvenida a mi canal, tu canal. Soy Cecilia y hoy vamos a ver los básicos para un diseño de cejas. Existen diferentes formas de llevar nuestras cejas. Hay quienes prefieren las cejas al natural, sin depilarlas, simplemente peinándolas. Y hay quienes por gusto o por necesidad requieren de hacer un diseño, ya sea perfilarlas, definirlas. Así que en este video te voy a compartir los productos para lograr unas cejas perfectas. Son los básicos que vas a necesitar para hacer un diseño de cejas natural, práctico. Si no tienes muchísimo tiempo para dedicarle al diseño, con estos dos productos súper sencillos vas a poder realizar tu diseño de cejas. Pero antes de continuar, te invito para que veas el video donde compartí la primera parte acerca del tema de diseño de cejas. Es un tema muy amplio, así que voy a estarte compartiendo videos en donde vamos a estar viendo puntos importantes acerca de lo que es el diseño de cejas. Las reglas para hacer un diseño de cejas que nos favorezca a nuestro tipo de rostro. En la primera parte compartí las formas básicas del diseño de cejas y muchos puntos importantes también a considerar al momento de diseñar tus cejas. Y en esta ocasión, en este video, pues vamos a ver cuáles son los productos adecuados para hacer un hermosísimo diseño de cejas. Los productos básicos para unas cejas perfectas son lápiz para cejas y un gel para cejas. Si tú gustas llevar las cejas al natural, es importante también que sepas lucirlas. Puedes utilizar el gel para cejas, simplemente te va a ayudar a peinarlas, a mantenerlas en su lugar. Y pues tenemos diferentes tipos de geles. Hay unos transparentes y hay otros con color. Si utilizas el de color, además de peinarlas, mantenerlas en su lugar, te van a funcionar muy bien para rellenar los espacios vacíos. Vamos a comenzar por ver el lápiz. El lápiz de cejas es muy importante porque es el que te va a ayudar a hacer el trazo, a delimitar la ceja, a marcarla, a darle forma. Te puede servir también para rellenarla. En este caso, yo estoy utilizando el lápiz de Mary Kay. Este lápiz tiene una micropunta que te ayuda a hacer el trazo pelo a pelo. Es una punta muy fina que te va a ayudar a hacer la marcación. Ayuda a definir, a rellenar y marcar las cejas. Y pues te puede ayudar también para hacer ya sea, diseñar unas cejas ya sea delgadas o puedes diseñar unas cejas gruesas. El gel para cejas también es muy importante. Si tienes una ceja muy abundante o tienes una ceja que de repente se te despeina fácilmente, puedes utilizar el gel para peinarlas y para mantenerlas en su lugar. Yo en este caso utilizo el gel voluminizador para cejas de Mary Kay. Me gusta muchísimo porque tiene color y esto pues te ayuda además de peinarlas, a mantenerlas en su lugar, a darles volumen. También te puede ayudar a rellenar las cejas. Estos son los dos productos básicos muy importantes que debemos tener en nuestra cosmetiquera al momento de hacer el diseño de nuestras cejas. Un tip muy importante. Si quieres que tu lápiz de cejas te dure más tiempo, no recargues demasiado la mano al momento de hacer el trazo. Trata de hacer trazos muy suaves y así tu lápiz te va a durar muchísimo más tiempo. ¿Cómo podemos encontrar el tono correcto de nuestro lápiz y de nuestro gel voluminizador? Lo que vamos a hacer, unos pequeños trazos en el área donde está la 100, sobre la raíz del cabello y ahí pues vamos a encontrar que sea el tono correcto, el tono que combine con nuestro cabello. Por ejemplo, si el cabello es castaño o rubio oscuro o rubio, se recomienda el tono brunette, el tono que es un café que no es muy oscuro. De hecho, no se recomienda utilizar negro porque eso hace que las facciones se vean un poco más duras, endurece un poquito las facciones. Entonces, si tienes el cabello muy oscuro, te recomendaría que utilices un tono café, puede ser más oscuro. Yo en este caso utilizo el tono brunette de Mary Kay. Si, por ejemplo, en pieles morenas que tienen el cabello teñido, por ejemplo, de rubio, igual se recomienda el tono brunette, o sea, un tono es como un café. Y en el caso de utilizar sombras también se recomiendan tonos cafés. Por ejemplo, para pieles claras puede usar un café claro que es el Cinnabar de Mary Kay, por ejemplo. Y para pieles morenas se puede utilizar el Espresso que es un café más oscuro. Otros productos que también están relacionados con el diseño de cejas son los correctores. Los correctores tienen muchísimo que ver al momento de hacer el diseño de cejas, porque te ayudan a perfeccionar las cejas. Y también te van a ayudar a cubrir el párpado y puedes realizar también el efecto de lienzo. Y si deseas saber cómo identificar el tono correcto de tu corrector, abajo en la caja de comentarios te voy a dejar el enlace para que veas el video donde te comparto la técnica de cómo vas a identificar el tono correcto de tu corrector. Otro punto importante también que debemos considerar al momento de realizar el diseño de cejas es el nivel de intensidad del color. Se debe considerar la edad a mayor edad o cuando el párpado, mientras más caído esté, debe ser unas cejas más naturales. Muy bien, pues en este video vimos ya lo que son los básicos para el diseño de cejas. Tenemos el lápiz para cejas y tenemos el gel voluminizador para cejas. Y como complemento adicional tenemos también lo que es el corrector. Estos tres productos te van a ayudar muchísimo a realizar un diseño de cejas perfecto. Muy bien, pues gracias por acompañarme. Te invito a ver la primera parte de este tema que hemos estado desarrollando acerca del diseño de cejas. Y próximamente te estaré compartiendo otros videos donde vamos a ver de qué manera podemos hacer un diseño de cejas en párpado caído, párpado encapotado, cuando las cejas son totalmente rectas, cuando tenemos una situación en las cejas como una cicatriz, de qué manera podemos rellenarla, cómo podemos realizar un diseño de cejas paso a paso partiendo de cero en donde no tenemos, que no hay ningún vellito en las cejas o simplemente cuando no tienes idea ni siquiera cómo hacer tu diseño de cejas. Así que pues te espero en los siguientes videos. Suscríbete para que no te pierdas toda esta información tan interesante. ¡Suscríbete al canal!